Hoy se asocien un poco purrín, de cliché mundano ya no quiero ser humano Me quiero sentir, he tenido una esencia, pura transparencia Sin las consecuencias que tiene vivir, entre tanta gente con olor a detergente Tengo vidas a mirar, los fomones con cenizas, y cantar en la mirada Pero el color se induje, creo que induje que estás ahí, para mí Me traba como tortura, la ciudad que me supera, siempre acabé la moneda Pero es vos de una sonrisa, cuando la brisa me trae tu olor ¡Lol! 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 Gracias.